Hola, mi nombre es Michelle Gama, soy académica de tiempo completo del Departamento de Letras y estaré a cargo de la materia Cultura e Identidad de nuestro programa de estudios críticos de género. Lo que nos interesa establecer en esta materia es una serie de parámetros y relaciones entre la constitución de la identidad y la cultura en la cual se inserta esta identidad. Vamos a partir de pensar en cómo se constituye la identidad, son algunas de las preguntas que nos haremos, qué diferencia hay entre habitar una categoría identitaria u otra a partir de la lectura cultural de una marca corporal. Pensaremos también en qué papel juegan las narrativas culturales que nos rodean en esta constitución identitaria, como lo son, por ejemplo, la literatura, pero también el cine, la música, la publicidad, las series de televisión incluso. Veremos varias de estas representaciones culturales en diálogo con los textos teóricos y filosóficos que reflexionan sobre la constitución o construcción de la identidad. Veremos qué es la diferencia entre una identidad esencialista y una identidad en proceso o en construcción, entre muchas otras interesantes preguntas que seguramente, con el diálogo interdisciplinar, que nos proponemos con la diferente formación de nuestros alumnos, alumnas, alumnes, enriquecerán el seminario y nos llevarán a algunas posibles respuestas, nunca fijas. Y ese es el objetivo principal de esta materia optativa. Espero que les interese y espero conocerlos pronto en el aula. Gracias.